Hola, Fortachones, Fortachonas, ¿cómo están? Otra vez aquí con ustedes. Rápidamente se me olvidó decirles que viene un partido más que no les dije, que no vi porque, número uno, Google me da unos updates muy, muy, muy confusos. Y número dos, creo que se suspendió el partido de River contra Defensa y Justicia. Perdón, quería también hablar sobre River un poco, una continuación un poquito sobre lo que vieron en el otro video para que les dé tiempo también de entender y conocer qué es lo que está pasando. Bueno, número uno, lo que dije, creo que River está pasando por un periodo de expansión entre sus filas. Creo que hay muchísima, muy buena energía. Tienen a un técnico que no es un técnico de los mejores, pero tiene muy buena vibra. Me gusta la vibra de él, aunque no es una vibra, este, no es una vibra de conocimiento. Vamos, si le quieren decir, si le quieren decir así desde el punto de vista psíquico, vamos a decirlo así. Y bueno, es una cuestión nada más de que se enfoque un poco y vamos a ver qué pasa. Todos no tenemos derecho a entender cómo es nuestro, cómo es nuestro círculo para poder aprender y para poder tomar las decisiones correctas. Creo que este señor de Michelis tiene una gran oportunidad para aprender. Vamos a ver, vamos a ver, todos tenemos oportunidades. Le llegó una gran oportunidad realmente con uno de los mejores, de los equipos más tradicionales del mundo. Creo que de Latinoamérica, junto con el Santos y junto con el Fluminense y junto con el Botafogo y otros equipos de Brasil, son los equipos más importantes. Igual Boca, obviamente, pero creo que el River Plate tiene una gran oportunidad para desprender, ok, después de su, de su, este, de su partido, perdón, después de ganar la Liga Argentina en la Libertadores y hay una, tiene un arma muy poderosa, un arma muy poderosa que es Beltrán. Creo que este chico está, va a estar afilado, está creciendo mucho futbolísticamente, creo que va a estar afilado, creo que va a estar, este, va a ser parte de la selección argentina en algún momento, lo veo así, se va a Europa, ya lo dije, predicción dada, predicción por pasar, tienen una arma muy poderosa, no tienen jugadores ya más de, ya de más edad, jugadores extranjeros que van a Brasil y que, y que no, no, ya tienen, ya tienen edad avanzada, estamos hablando de Suárez, estamos hablando de los delanteros que tiene el Fluminense. Creo que Argentina tiene un arma muy poderosa que es este chico, si está afilado, si está tranquilo, si está, si está en donde tiene que estar. ¿Cuál es el resultado de hoy? River gana, River gana a Defensa y Justicia, va a ser un partido interesante, mi pronóstico es que River gana y se va totalmente hasta arriba de la, de la tabla. ¿Hay una posibilidad de que pueda empatar? Sí, sí hay una posibilidad de que pueda empatar. Vamos a ver qué pasa, estaría mi proyección al 99%, yo lo veo que gana, va a estar al 100% la proyección, eso es lo que, lo que, lo que veo, eso es lo que, lo que va a pasar y se desprende totalmente, hoy Defensa y Justicia no gana, creo que son 30 y 30 minutos, nada más. Quiero hablarles también sobre Boca Juniors, Boca Juniors tiene un problema tremendo, el problema que tiene Boca Juniors es el entrenador, ese entrenador no sirve, es un entrenador que no nada más no sirve, es un entrenador que tiene una vibra pesada, es un entrenador que no está llevando a Boca Juniors a ningún lado, es un entrenador que no veo, no veo que su disposición o su vibra sea la mejor para un equipo con tanta tradición como el Boca Juniors, creo que va a tener muchos problemas este señor, yo veo que lo sacan por la mala temporada que va a tener y bueno, y si no lo sacan va a ser peor la próxima temporada con él, entonces es algo que van a tener que, van a tener que evaluar bien, creo que contrató un astrólogo, hay mucha brujería en el Boca, es una locura lo que están haciendo, una cosa es, una cosa es creer y otra cosa es ser estúpido, entonces ya cuando la estupidez rebasa la creencia, ya es una cosa donde no se puede hacer mucho, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada por nadie, a mí lo único que me da injusticia y me da un poco de, como ser humano, es la brujería que le estaban echando a River desde Brasil, y fue por eso que los ayudamos con el Fluminense y los ayudamos con los partidos pendientes, pero yo no, yo no trabajo para ellos y tampoco trabajaría por todo el dinero del mundo que me dieran para hacer eso, a mí que no me busquen para nada de eso, yo no estoy, yo estoy aquí divirtiéndome, yo no soy, yo no soy limpiador de energías de equipos de fútbol ni nada de eso, eso a mí no me interesa, no tendrían el precio para pagarme, sería astronómico la cantidad y no me interesa a mí, entonces yo nada más me divierto aquí, pero sí me llamó mucho la atención lo que estaba pasando en la Libertadores, y sí quise echarle un hombro a River, a Boca como aficionado, obviamente hay momentos en los que se le puede ayudar, pero ayudar a ese equipo, limpiar a un equipo como ese, que los chicos no tienen la culpa de nada, absolutamente, ese promocionar o darle una propulsión a este señor, al entrenador, que no se la merece realmente, está tomando decisiones muy tontas, voy a seguir prediciendo lo que va a pasar con Boca, no va a pasar mucho, aunque ganen todos los partidos que vienen, ya no va a pasar nada con él, vamos a seguir obviamente pronosticando, o prediciendo, porque pues me gusta, me gusta eso, pero Almidón se tiene que ir, se tiene que largar de Boca, tienen que tener un entrenador que sepa, tienen que tener un entrenador con mejor vibra, aquí esta es la cosa que ustedes tienen que entender, las vibras son las que hacen los equipos, la energía es la que hace al equipo, no hay más, vean lo que pasó con Marruecos en la Copa del Mundo, no hay otra cosa, no hay, no existe otra cosa, ustedes pueden tener a los mejores equipos, como Portugal llegó a ese mundial, con ya tres jugadores, reemplazando prácticamente a Cristiano, y el chico este del Manchester City, que juega ahí, en Portugal, y todas las cosas que tienen, pero si su energía de ellos está aquí, la de Marruecos está aquí, miren lo que pasó, entonces es muy importante eso, la energía es todo, la energía es todo, acuérdense, vean los videos, somos materia, aquí, pero somos energía fluyente, no la tiene Almirón, tienen que tener, para un país, que es tan realmente, porque es la verdad, es tan capacitado, y es tan estudiado, en el arte de la psíquica, como es Argentina, porque hay muchos psíquicos en Argentina, deben ver psíquicos muy buenos también, y hay mucha gente que cree en eso, hay mucha gente que está preparada, y que se ha estudiado eso, yo con toda la gente de Argentina, que he hablado, muchos me están hablando de cosas, que yo desconocía, cartas natales, posicionamiento de sus signos, conocimiento de signos, muchas cosas, es un país extremadamente preparado, cuando se trata de las cosas psíquicas, y astrológicas, entonces, para un país que es tan preparado, yo creo que debe haber, debe haber, gente, que tenga una energía muy buena, y que estén en la cuestión del fútbol, como este señor Gallardo, entonces es cuestión de que Boca, los incite, los lleve, y que hagan lo que tengan que hacer, yo creo que Boca, va a tener que pasar por una, por un este, por una limpia total, y vean lo que está pasando en México, vean lo que está pasando en México, lo que pasó, como de una, de una, rechacé esa liga, cuando empezó, a pesar de que di las predicciones, y miren lo que pasó, dije que era una liga nefasta, y te dije eso, predicción, daba predicción cumplida, la liga es una liga nefasta, llegan ahorita, en el primer amistoso de, de este, de Estados Unidos, y le rompen los huesos, y que pasa, van a echarle la culpa al entrenador, no, no es el entrenador, es la energía de los jugadores, es la energía en la que van, es el, este, el inflamiento, que las televisoras, y los, los grupos comerciales, hacen a esos equipos, que son buenos, que son buenos, yo no sé si sean buenos, yo no sé en qué, en qué dinámica puede ser un equipo bueno, tienen un jugador que juega en Holanda, que no es tan malo, que juega de defensa, creo, y le va muy bien allá, la energía puede ser diferente, al otro muchacho, Gustavo Jiménez, o como se llame, el chico este, Julián Jiménez, o Santiago Jiménez, no sé cómo se llama, argentino, tienen que llevar gente de todos lados del mundo, para poder hacer algo, ¿qué pasa con este chico? Bueno, igual, son este, son chicos que se, son chicos que se van a, que se meten a estar jugando, en la selección, y de repente, prácticamente empiezan esas energías, y no, y no pueden rendir por lo mismo, las energías, no tienen nada que ver con ellos, absolutamente nada, absolutamente, entonces, es muy importante, volviendo a lo de boca, que vuelva a su esencia, que lleven entrenadores que sirvan, como Bianchi, como, como este, otro entrenador que entrenó a Argentina, no me acuerdo cómo se llamaba, que entrenó a Maradona en el 94, se me olvidan los nombres, ese tipo de gente, son las que tienen que llevar, está ese señor que está en Banfield, creo que es excelente, yo no sé si ese señor agarrará un equipo de esos, tiene un equipillo ahí, que poco a poco va, Banfield va a ser un equipo importante en Argentina, lo dije, si se queda él, por la energía, por la energía, la energía tiene mucho que ver, vean lo que pasó con Marruecos, en la Copa del Mundo, esa es una, esa es una cosa tremenda, vean lo que pasó con Rumania, en la Copa del Mundo del 94, cuando jugó con Argentina, nada más, vean lo que pasó, la energía es todo, la energía surge, vean la energía que tenía Colón, en el 2014, cuando James Rodríguez, estaba sin hacer payasadas, y tenían un gran entrenador, como Peckerman, y todo, la energía, la energía, la energía, la energía fluye, la energía circula, la energía es todo, entonces, es muy importante que Boca entienda eso, para poder volver a ganar campeonatos, si no, River se los va a comer, yo no veo ahorita, si me preguntan a mí, en cuanto a la liga argentina, qué pasa, a pesar de que Demichelis está ahí, Demichelis tiene una gran disposición de aprender, es una cosa muy diferente, una gran disposición de aprender, y se ve que es un chico que, se le dice, y se baja la cabeza, y aprende, a pesar de, de lo distraído que puede ser, y de lo no tan buen entrenador que es, aprende, tiene la disposición de aprender, no están viendo que esté contratando a brujos, y que esté haciendo esto, y que esté, y que esté, la energía de él es radiante, la energía de Demichelis es radiante, a pesar de que no es uno de mis preferidos, para River, pero ahí está, quería decirles nada más eso, gana River Play, a defensa y justicia, se despliega, así se despliega River, como mi predicción, boom, empieza a salir hasta arriba, se empieza a desprender, y empieza a llegar hasta donde tiene que llegar, y voy a venir aquí a decir, predicción dada, predicción cumplida, casi todas las predicciones que he dado, si no son cumplidas, son 99.9%, Miami Heat llega a la final, 99.9%, Roma llega a la final, 99.9%, siempre pasa algo, siempre pasa algo, y están ahí, o sea, no son equipos que se quedan en la mitad, y boom, se salen, hay algo siempre, en las cosas que digo, que salen hasta el final, es impresionante, y bueno, afianzándonos más, practicando más, entendiendo más, haciendo ese tipo de, 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 de previsiones express, de vez en cuando, yo no puedo hacer esto todo el tiempo, obviamente, porque tengo otras prioridades, pero se va a ir, se va a ir empezando a entender, aprender, hasta que llega un momento, en el que no va a haber margen de error, no lo va a haber, no, va a haber muy poco margen de error, perfecto Dios, sí, sí, perfecto Dios, nosotros venimos aquí, en una posición de dioses, ustedes tienen el reino de los cielos adentro, pero búsquenlo, búsquenlo, está dentro de ustedes, y va a haber, va a haber un, un margen de perfección, en un momento, en el que no voy a fallar, en el que va a estar todo exactamente, en algunos momentos, puede que falle, pero va a haber un margen de perfección, en donde todo va a ir fluido así, así va a ir todo fluido, todo va a ir fluido así, eso es lo que busco, ese es el fin de este, de, de dar, este tipo de pronósticos, de entrenar, de empezar, de entrenar a la mente, de entender, cómo trabajan las energías, en el movimiento, porque son, es un deporte, son energías en el movimiento, no es una, una cosa, donde estoy diciendo, o bueno, este, Claude Chambú, o Javier Millet, van a quedar presidentes, es un poco más de pensar, estamos, estamos viendo a un Javier Millet pensando, estamos viendo a un Javier Millet, analizando, estamos viendo a un Javier Millet, entendiendo lo que le están preguntando, en entrevista, estamos viendo a un Javier Millet, estudiando sus discursos, que va a dar para sus campañas, igual Claudia Chambau, por decirles un ejemplo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de energía en movimiento, los chicos corren, los chicos pegan, en el hockey, los chicos patinan, los chicos traen un bastón, para pegarle a la pelota, en el básquetbol, los chicos brincan, es una locura, entonces, es una energía muy diferente, son predicciones muy, muy distintas, y vamos a ver qué sucede, River gana hoy, predicción dada, predicción por pasar, vamos a regresar, no sé, la próxima semana, a menos de que pase un evento, diferente, no sé qué pasa mañana, quién juega mañana, hay que ver, y vamos a ver de qué ánimo estoy, para que podamos, seguir con esto, pero quería decirles eso, River gana, y empieza a despegarse, mi predicción, de que River va a ser campeón, a talleres está muy cerca, puede caer River, en cualquier momento, ni siquiera tiene que ser talleres, puede ser, el equipo que está bajo de talleres, Sporting está por ahí, no es una, no hay nada dicho, no hay nada dicho, lo único que está dicho, es lo que yo tengo aquí, lo que yo estoy dándoles, porque eso es lo que creo, porque en eso es en lo que me voy a concentrar, vamos a ver.